El gobierno de los Estados Unidos exige resultados y como director del proyecto... Disculpe, Dr. Hendrickson. Está bien, y como subdirector del proyecto yo también quiero ver resultados. Que el gobierno de los Estados Unidos exige resultados y como director del proyecto... Disculpe, Dr. Hendrickson. Disculpe, Wayne. Como director del proyecto pretendo entregar resultados. ¿Me lo prestas, bebé? No. Vamos, déjame ver si puedo hacer más grande a Conejín. ¿Me prestas a tu amiguito? No. Por favor, intentaré hacerlo crecer un poco, ¿de acuerdo? Corazón, puedes decírmelo. ¿Qué tan malo puede ser? Después de todo, no le harías nada a nuestros hijos de nuevo. Cielo, puedes decirme. ¿Qué tan malo puede ser? Está bien. No es como si le pasara algo a los niños. ¿O sí? Ah, señor Salinsky. Su código de seguridad no le permite el acceso al equipo... ...si no tiene el permiso del Dr. Hendrickson. Supongo que lo sabe. Sí, Smithy. Ah, señor Salinsky. Su nivel de seguridad le niega el acceso al equipo sin el permiso del Dr. Hendrickson. Usted ya lo sabía, ¿verdad? Sí, Smithy. No podemos llevarlo al laboratorio. No sabemos lo que hará Hendrickson si le pone las manos encima. Además, míralo. Está exhausto. Puede tomar una siesta. ¡Sí, está no! Vaya, no puede ir al laboratorio. ¿Quién sabe qué le haría a Hendrickson si lo descubre? Míralo. Está exhausto. Puede dormir la siesta mientras vamos. ¡No quiero! Viene para acá. Primero que vea el análisis de la queratina. Primero el análisis estructural. Aún no está claro. Yo creo que sí. Ya veremos qué dice él. Viene para acá. Primero mostraremos el análisis de queratina. Plano estructural primero. No es bastante claro. Yo creo que sí. Esperemos a ver qué piensa. La mesa directiva se reunirá esta noche. Hasta entonces encárgate de esto. Haz lo que tengas que hacer, pero mantén la situación bajo control. El consejo se reunirá esta noche. Hasta entonces. Hazte cargo de esto. Como sea. Quiero la situación bajo control. Claro que sí. Adam es un niñito. Ahí está, viendo la televisión. Adam es un niño pequeño. Está viendo la tele sin lastimar a nadie. ¿Por qué llegaste antes? Es que en el aeropuerto tomé un taxi. Fue una gran tontería. Amy no me necesitaba para nada. ¿Quién es el joven con ropa deportiva? ¿Regresaste pronto? Pues sí. Tomé un taxi del aeropuerto. Fue una tontería. Amy no me necesitaba para nada. ¿Quién es el tipo de la chaqueta tan grande? Ya arruinó su apetito. No necesariamente, mamá. Con el peso que tiene ahora, tal vez pueda metabolizarlo. Será mejor que cierre la boca. No va a querer cenar. No te preocupes por eso, mamá. Con su peso debes ser capaz de metabolizar. Tal vez no debo decir nada. ¡Brilla, brilla, estrellita! Vamos a cantar Brilla, brilla, estrellita. ¡Avece! Bien, primero A, B, C. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P.